La ONU lo hace por el reconocimiento A la reivindicación de la mujer rural y campesina Desde el movimiento de mujeres claras equin Creemos que debemos no solamente reconocer sus derechos Sino también garantizarlos No es un problema de reconocimiento Es un problema de garantizar el derecho a la tierra La seguridad alimentaria A las ayudas técnicas para poder desarrollar Las fuerzas agroproductivas en los países Y por supuesto erradicar la pobreza